Este es Indescriptible Radio More music, more power, more news ¿Ahorita quién estamos escuchando? A Gerardo Su ¿Esa es Gerardo Su? Ponte la de Chava Flores, la de la taquiza O la de Gerardo Su La que tengas preparada igual, nada más nos avisas y ya Va, ya está, excelente Este, bueno, este Chava Flores también es este cronista Pues mexicano, que la verdad es que No, sí, sí, este cronista mexicano Que se llama, bueno, Salvador Flores Rivera Me lo conocí como Chava Flores Es un compositor y cantante mexicano Yo lo conocí como cronista Porque te va platicando la historia de este rollo, ¿no? Entonces, es muy común que estás De las vecindades en el DF Perdón, me extraigo Bueno, es súper interesante Y es muy parecido el estilo Bueno, creo yo A este, el cubano ¿Alguna tabla? No, no Este, con este Virulo Virulo, exacto, perdón Estoy medio malo con los nombres Yo creo que es como el mismo estilo, ¿no? De Chava Flores y Virulo Son como cronistas de diferentes lugares Exacto, exactamente Solamente, solamente cambia la región, ¿no? Este, el humor de Cuba es distinto al humor chileno Exacto, sí, sí, esta parte, esta parte Porque este, digo, Chava Flores Sí le imprimía esa parte Como el humor de la Ciudad de México De la parte chilanga Y chilanga me refiero como a todos los inmigrantes Que llegaban a la Ciudad de México ¿Qué está declamando? Tú le entrabas a los de ojo Tripa gorda y corazón Y cuando quise poner flecha Pa' la iglesia y pa' el civil Te aventantes como flecha Al cachet y en el epil Erutaba satisfecha Ay, hijita Yo te hablaba de perfil Al seguir con los de oreja Entróme la preocupación Vino trompas, sesos, búcheros Enana y chicharrón Siguió el cuero a la taquiza Y hasta el hígado surgió Y llegó el honganiz Al asesino, el riñón Y al entrarle a la maciza Me saliste con que no Al notar que me enojaba Te alcanzaste a refinar Tres cervezas bien heladas Y seis machitos para acabar Cuando al fin llegó la cuenta Me tuvieron que prestar Y entonces me dijiste con tu dulce Angelical Me acordé de un amigo Que iba a llevar a la taquería Aquí a la chava Y la chava salió con Que quería ir a chilis mejor No, no Un amigo Y buen amigo que tenemos No, pues esta vía de probar Hasta esta chida ¿No? Y como me ve todo Me echaba a flores Y la taquiza ¿No te gustó la canción? Y la taquiza Bueno, pues este tipo De compositores mexicanos La verdad es que A mí me gusta mucho Me gusta el estilo El ingenio y peculiaridad Con la que hacen sus composiciones Pues está bien interesante ¿No? Muy diferente a los estilos tradicionales O clásicos que conocemos Sí, eso ¿Mandé? El doble sentido exacto O sea que El famoso alburno También La picardía Más ingenio Claro Si tú escuchas un son cubano Veracruzano Perdón Que tienen como este juego Como de composición lírica O sea que tienen así como Al aire Te van componiendo Exacto Todo, todo, todo Tiene picardía Todo tiene picardía Y todo te están así como Albuliendo en todo el momento ¿No? Igual aparte Los compositores O cantantes de Guerrero También con esto Eso es algo que por lo menos Me gustaba mucho Que tiene Mingo Mingo de Acapulco Que está cantando Pero sin olvidarse Como la parte cómica ¿No? Sin dejar su personaje De comediante Y te está como Albuliando Y te está saliendo La canción y demás Pues está ahí Está interesante Esa peculiar Cosa que los extranjeros No nos entienden ¿No? Entonces de repente Yo un extranjero aquí A México O a la puerta Y tú le dices algo como Con un poquito de broma De picardía Y es como que no entienden ¿Qué le estás diciendo? Así como No se ríen De lo que tú le estás diciendo Está chido Cuando ya lo van aprendiendo Como que suenan raros Así hablando Con su acento de extranjero Pero haciéndote una broma Pícara mexicana Entonces está interesante Todo este rollo Y bueno pues Otro autor Que acabas de mencionar Que yo la verdad Es que no conozco Es este Gerardo Zil Es un padrito De aquí de Teposlar Pero es un cantador De lo que además ha ido Ok Oye Ahorita que estamos escuchando Oye Ah ok Yo la verdad es que Ese nunca lo había escuchado Y tiene un estilo Como más clásico ¿No? No pero también O sea Pueden ser canciones Muy boleros Muy tranquilas Pero o sea Revienta unas de desmadre Así de que pasamos Al oxo por las abritas Y todo eso O sea Pegadora Pues son cosas Que a todos les pasan No hay unas historias Así que dices Tú no manches ¿Cómo me componen Tantas canciones Dice Lo único que no alcanza Fue destapar el condón Dice Tare unas Ondas muy cotorras En sus canciones Ok A ver si encontramos Este más Este Canciones de él Porque igual no hay muchas Aquí en YouTube Sí Está desde aquella noche E-mail A-Bel y Raquel A-Abertura Esperando el Sol Es que yo escucho dos canciones Una Allá hay otra acá No No aquí no tengo nada Pero bueno Pues está esta parte Este Bueno pues igual Hay otros compositores Aquí también Mexicanos Actuales Como tu amigo ¿Cómo se llama el chapaneco? Omar Trampe Omar Trampe Que la verdad es que Estaba muy padre Sus composiciones Yo no tuve el gusto De estar aquí Yo estaba en Guanajuato Pero vi el programa Y me gustó muchísimo Me veo encantado Platicar con él Igual echar todo este rollo Igual echar La chaya Para Que salga la wey Empieza a fluir Todo bien padre Pero pues bueno Ojalá de acuerdo a la hora Que venga de visita otra vez O que vayamos todos a Chiapas Sí claro Porque el chaborruco Se da una vuelta Allá con Omar Trampe ¿No? Sí Es lo que le dije Doctor Omar Que yo iba a visitar Por allá Paquito Le di su número Y todo Para que estuviera en contacto Cualquier cosa que necesite Pero ahí está Pero fíjate que Omar Trampe Es uno de mis hermanitos Bien Bien sencillo Y con toda la actitud Cuando viene aquí A Cuernavaca Y me Me ha gustado bastante Su trabajo Desde que lo conozco Es así también De mis influencias Así como compositores Contemporáneos Me gusta bastante Lo que anda haciendo Canta muy bien O sea Sí Su estilo Me gusta mucho Aparte Su producción Es muy fina De mucha calidad Él ahorita Está impulsionando También como productor Y tiene En Chiapas Tiene la facilidad Con uno de los mejores músicos De ahí De Tuxtla De San Cristóbal De Las Casas Entonces también Ahorita ya mandamos Ahí este Era encargo De hacer un disquito Con Omar Te vas a ir a producirlo Ya Ah pues que chido La verdad es que Ojalá te vaya muy bien Con esto Igual ahí nos invitas Para ir a darle el rol Por allá Con unos quesillos Unos quesillos chapanecos Vamos al Robert Para que Los quesos Los quesos Mi Dani Y el Chavita Los quesos Mi Dani Los quesos Le mandamos un fuerte abrazo Y un gran saludo A nuestros amigos De La Unión de Morelos Que es Chavita Saldaña Y bueno Roberto Rivas El buen Robert Rivas Y que comience la fiesta Exacto Que bueno Que comience el cumplo Que la verdad es que Bueno Han estado últimamente Pues trabajando Digo mucho Por esta parte De la Copa Libre De un TKT Que bueno Igual también Es justo mencionarla Que la verdad Le está yendo muy padre Tú Nos han estado acompañando A cumplir los partidos Y han estado muy buenos ¿No? Hubo unos ahí Donde se calientan Y todo el rollo Super A todas las libras Pero pues Está bien Digo me da mucho gusto Felicito a Robert Que es de los organizadores De este torneo Que es igual el que consigue Que consigue Pues quien aporte Para esta copa ¿No? Todo este rollo Así es que si es una Este Es una cuestión Muy interesante Y bueno Pues también que les gusta Pues esta parte De la fiesta ¿No? Amigo Robert Claro Esta parte del patrocinio De la cerveza Así es que estamos Buscando unos patrocinadores Si usted quiere patrocinar El chupa Contáctenos Y seguramente Podemos llegar a un muy buen arreglo Dani Nava Está dispuesto a tocar Un buen rato Una composición Lo que sale Y lo que se ocupe Así es Pero bueno Vamos a escuchar algo ¿Qué estás a arribar? Vamos a hacer algo De también Otro cantactor Amigo mío Salvador Aviña Salvador qué? Aviña 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 El de dónde es? Del DF El DF El DF Ok Que tu corazón No sabe Qué sentir Se te nota Se te nota Hoy tus ojos ya no ríen Se te nota Hoy tus brazos solo abrazan la derrota Se te nota Se te nota Que a tus miedos le hacen falta mis palabras Que el invierno se ha quedado ahí en tu cama Se te nota Se te nota Que el amor no fue el amor que tú esperabas Que te sientes Que te sientes sola y triste cada madrugada Y que el mundo es un vacío para ti Y que el mundo es un vacío para ti Se te nota Se te nota Hoy tus ojos ya no ríen Se te nota Hoy tus brazos solo abrazan la derrota Se te nota Se te nota Se te nota Que a tus miedos le hacen falta mis palabras Que el invierno se ha quedado ahí en tu cama Se te nota Que me extrañas Como yo te extraño a ti Se te nota La verdad es que está muy muy chida esa canción Yo cuando la escuché pensé que si la descompuesto tuya Hasta que me dijiste No, es de un cuatejado La verdad es que está muy muy chida La verdad es que la escuché fue ahí con el barbecue Con nuestro amigo Mingo Mingo de Apulco Que pues por eso hay que imitarlo, ¿no? Que se venga a echar sus bolas también Sí, Mingo Ah, oye, ¿ya viste que el pelón ya se recuperó? Sí La verdad es que le mandamos un fuerte abrazo Y un gran saludo a nuestro amigo el pelón solares Mándale un beso al pelón para como Usted ya está hablando de la picardía mexicana Este, nuestro amigo J dice que le manda un beso al pelón solares Y bueno, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto Que ya se haya salido del hospital, se haya recuperado Este, porque yo digo, ya está grande de edad Tiene 83 años y pica, dice No, de pico, perdón O sea, de 3 y pico Este, pero la verdad es que, digo, ya esa edad Quiero ser algo respetable, ¿no? Sí, claro, no Este, pues está muy, muy, muy padre Y yo, qué bueno que ya se haya recuperado Y haya salido bien Y pues bueno, vimos unas fotos de que ya anda ahí cenando con su familia y demás ¿Acaso una obsesión? ¿Dónde? ¿De una vez? ¿Ya? ¿Tenemos tiempo? Pero no tengo más Va, pues este, pues igual, rifate otra rola a mi Dani ya para irnos despidiendo Otra canción de otro buen amigo, se llama Miguel Nisusa Una de mis canciones favoritas del buen, Miguel Descubrí tu mirada un enero Tú eras playa sin velero, yo remaba rumbo a ti Fue el destino quien propuso la lluvia Mi oportunidad sin duda Para hablarte de perfil Qué tragedia que esta lluvia sorpresiva te borrara la sonrisa Te propongo que te cubras la cabeza con mi espanto de libreta Y en respuesta tu mirada de muñeca puso pausa en la tormenta Mal decías, tendré que cambiar mi cita Fue mi frase favorita Y la gente corría Para aguarecerse de la lluvia fría Y esa tarde contigo Comencé a confiar en el destino ¿Quién podría pensar Que algo podría salirme mal? Y quedamos de volvernos a ver Tomarse un taxi en el café Comenzaba a anochecer Yo regresé a nuestro punto de encuentro Con un mal presentimiento La felicidad da miedo Y volví Y volví Cada tarde el sitio en que te vi A buscar Tu mirada para navegar Si alguien viera esa sonrisa en la lluvia Se busca Se busca Se busca Se busca Es que Esa rol también me gusta mucho Este Miguel Insulza Que no es tan conocido como en el medio popular Pero colabora con casi todos los artistas actuales Igual Igual He escuchado Que está ahí Con Carlos Carrera O sea En sus conciertos De los que Si va a echarse parmazos Ahí anda Exactamente Colabora con casi todos Igual Desde Juárez También he visto Que ha hecho Hay una que otra colaboración O Seranas Que también Hay una que otra colaboración Entonces Son como Los compositores actuales De México Que bueno Están ahí Como de esa comunidad Igual Había un artista Que habías mencionado De Monterrey Es uno también De las grandes Influencias Exacto Bueno pues La verdad es que Este programa también Ya va llegando a su fin Que ya Se lo pasamos Con media hora De aquí Pero pues bueno Vamos a cerrarlo con la canción De Morelos Vengo a cantar Claro Este bueno Que esa conversación Es de Daniel Naval 100% Así es que los invitamos A que si usted quiere Contratarlo Para que ponga algo A su municipio Ya que se presenta Municipal O al estado Su feria Y demás Pues bueno Pues está Este Lo pueden encontrar En redes sociales Como Daniel Lava Igual Daniel Lava Y Daniel Lava Cantautor Exacto Y bueno Igual nosotros En las redes sociales Ya publicamos Que estaba de visita Hoy así es que De ahí pueden Agarrar el link Y bueno Directamente Contactarlo Y bueno Pues recuerden Que esto fue El Chaburco y yo Por Indiscutiles Radio Y bueno Nada más quiero mencionar Rápido a los patrocinadores Para que cerremos Ya con tu canción Va Tenemos a La Unión de Morelos Que es el periódico Más leído en el estado Que bueno Pues cuesta 5 pesos El periódico Súper barato Y con un buen De información Tenemos también A Portilla Un equipo de servicios Sus pies Que va a ser Una cadena de reparos De calzado Que hay aquí En Cuernaca Morelos Tenemos también A Virginia Dancing April Una marca de zapatillas 100% morelenses Especiales para Pues para baile Y demás Mantiendo la flexibilidad Y la comodidad Que se ocupa Para poder bailar Bien a gusto Y bueno También le damos un saludo A nuestros amigos De El problema Ciudadano Mejorando Cuernaca De Carlos Arturo Quirós Igual pues ya saben A Norwegian & Motors A Ruinos Este Motoservicio Y bueno Otros amigos Que colaboran Con nosotros también Así es que Pues bueno Esto fue El Chaborruco y yo Por Indiscriptible Radio Nos quedamos con Dani Nava Y la canción de Morelo Les vengo a cantar Exacto Al sur del Distrito Federal Y al norte de Guerrero Si a Cuernavaca tú vas Podrás encontrar Tepoztlán Una serie de mujeres Morelos Y les vengo a cantar Y les vengo a cantar Un par de canciones A las chicas del lugar Yo soy de Morelos Me pueden encontrar Aquí en Cuernavaca Ustedes tienen Su humilde hogar Señores Señores Soy morelense Voy a ver Hoy querendón Si tengo la sangre Dulce Imagínense Cómo tendré El corazón Tu amanecer es radiante Tus jardines Llenos de flores Con cada bugambilla Yo recuerdo Mis amores Si quieres nadar Si quieres nadar Vamos a Puente de Ixtla Guastepeco Las estacas La ex hacienda De Temisco Por donde Cortés Pasaba Y si quieres nadar Vamos a Yecapixla A comer al mercado Un buen taco De cecina A comer al mercado Un buen taco De cecina Ay, qué preciosas lagunas Patrimonio nacional La del Ruedo y Cuatetelco Es muy bella Es verdad La del Ruedo y Cuatetelco Es muy bella Es verdad Sin olvidar El mar de Morelos El majestuoso lago De Tequesquitengo El majestuoso lago De Tequesquitengo Yo soy de Morelos Y les vengo a cantar Un par de canciones Descriptible Radio